sobre el enfoque el cual quiere bloquear la colaboración de roche osuna con este siempre están chimiando pero quien le dijo que alofoque puede bloquear es esa esa colaboración más fácil a bloquear roche esa colaboración hablando disparate o haciendo opiniones que no tienen sentido si osuna graba con roche es para darle cero el alfa para molestar el alfa osuna curándose y que alofoque por más que sea osuna por más amigo que sea alofoque alofoque no se va a meter en eso porque alofoque el señor está en su dinero está en hacer contenido alofoque no depende de que fulano grabó con fulano alofoque hace su entrevista y su controversia eso es así y le digo a comentar ya que si osuna graba con él que le dé gracia al alfa o mejor dicho todos los artistas boricua que graben con roche quizá el 60 o el 65 por ciento es para joder al alfa roche es la contraparte del alfa todos los artistas internacionales que estén que ya con el alfa van a grabar con roche yo tengo mucho que no hago la pregunta porque a veces yo reveló muchas cosas y hay gente que se quillan conmigo porque saben que yo manejo fuente yo manejo fuente y lo que yo le estoy diciendo a ustedes lo sabe alofoque lo sabe todo el mundo a osuna no le interesa no le interesa grabar con roche pero osuna para joder que está aquí ya con el alfa va a grabar con roche le preguntó alofoque según mi fuente y alofoque le dijo que él no tiene ninguna clase de problema que él puede grabar con quien con quien él quiera así que lo único que alofoque fue sincero no voy a apoyar ese tema alofoque fue sincero no voy a apoyar ese tema porque que comenta ya no se le puede dar mucha fuerza porque ese tigre está loco ese tigre quiere matar a uno esos son los códigos pero cuando yo hago la pregunta yo contesto a la cosa normal si osuna graba con roche es para joder el alfa todos los artistas internacionales que no se lleven bien con el alfa van a querer grabar con roche apunten lo que yo no fallo topo point sobre el sobre el fotel que quiere a galletear roche sobre el sobre el fotel que quiere a galletear roche yo no estoy de acuerdo que ningún artista amenaza otro artista el fotel calle lo minero roche lo que robaba era wifi nunca ha dado una galleta nunca nada pero nadie sabe ese pleito puede salir lo que hay que hablar lo que rodean a ambas partes quienes rodean a roche hay tigre hay que rodean a roche y tú entiendes pero la mayoría tú le compras una libra de hierba y y se venden y se embalan a correr el fotel tiene gángster el fotel tiene gángster el fotel tiene tigre duro pero no estoy de acuerdo con el fotel aunque no se quilla porque de que un artista decide que si fulano va a cantar yo no voy a cantar hermano la marea sube y baja y yo creo que tiene mucha cuenta con eso pero ese pleito del fotel y roche bueno yo soy roche le busco la solución sobre lo que dio a los foques de vaquero que te digo topo point recuerden que vaquero sabe todos los secretos de a los foques y a los foques sabe todos los secretos de vaquero ellos están desde 2005 2004 hubo una división por un producción el empresario el que creyó en el movimiento que invirtió su cuarto atrás de nada cuando es el movimiento nada va cuarto me respeto para bombón pero que te digo a sinceridad hay que analizar muy bien la historia de vaquero vaquero el cantante de los raperos rapero de los raperos mis respetos para vaquero por en la tiradera para analizarle ustedes bien abrir los ojos de lápiz consciente la de lápiz consciente vaquero vaquero se quillo porque lápiz se fue a lo personal freddy goman esta vaina que tú les rompe los coros una vaina y no me recuerdo la la lírica porque te borracha de mamá juana te borracha entonces para alcanzar el cuento eso es un pleito entre un doble voz un manager que le invirtió todo por una carrera que le invirtió todo en un proyecto y un artista que progresó y dividió mi respeto para vaquero pero hay que darse a bombón producción el que invirtió cuando el movimiento no era rentable mi respeto para vivir de voz donde quiera que se encuentre a los foques doble voz y ahora empresario dueño de medio cuando tú sacas balance y tú buscas el progreso de la gente tú no puedes decir que a los foques está atrás a los foques está adelante porque el hombre empresario dueño de emisores edificios uno de los mejores medios que tiene ahora la República Dominicana Digital entonces el tipo era doble voz artista ahora es empresarios tiene fuerza que te digo Topo Point ellos saben su historia ellos saben su historia vuelvo y te digo lápiz en un verso dijo Freddy Goldman está aquí ya porque tú les rompes los corotos hay que ver eso pasen buena noche eran cinco pero que te dejumo que yo tengo aquí voy a dar un trago al nombre de ustedes ahora estoy borracho señores la cosa ha cambiado no es un risol es un GPN que yo tengo y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del Barrengo y disfrute de este éxito titulado prende en colaboración del Cherry Scone y Jaraka Kiko que están apoyando la buena muy duro que este tema apoya lo bueno apoya a Barrengo no es un saludo